En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba donde se han pronunciado pues de las pérdidas, las pérdidas millonarias que está existiendo en estos momentos por el bloqueo es cierto, o sea, lo que hoy más pierden son los empresarios y por la incapacidad de las autoridades de no poder resolver este problema tan sencillo de reunirse con la población, con los transportistas Hoy hay 15 puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba y están pidiendo para el Ministro de Obras Públicas se pueda reunir cuanto antes con los transportistas para darle solución a este reclamo Vamos a escuchar la conferencia de prensa que vieron los empresarios privados de Cochabamba Realmente para nosotros como Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba Estamos muy preocupados por la situación que está atravesando en este momento el departamento de Cochabamba por estos bloqueos que están ocurriendo tanto al occidente del país como al oriente Estamos en el tercer día de bloqueo al occidente del país y realmente es una preocupación para el desarrollo económico del departamento Estamos viendo que hay 500 unidades de transporte pesado parados en la vía hacia el occidente Tenemos 1.700 camiones parados en la carretera al oriente del país El flujo de esta vía son 1.000 camiones de ida y 1.000 camiones de vuelta todos los días La afectación económica por bloqueos es de 8.100 millones de bolivianos si persiste todo el día de hoy Casi el 71% de la carga nacional pasa por el eje troncal Y si persisten estos bloqueos vamos a tener una pérdida de 19.3 millones de bolivianos por día El 55% del movimiento de mercadería al interior del país pasa por el eje troncal Creo que es importante exhortar al diálogo entre padres Por eso también, primero exhortar al diálogo entre padres de familia y autoridades Porque creemos que ese pedido es muy particular También sabemos que es un pedido valedero para los padres de familia Pero eso no quiere decir que tengamos que sufrir las consecuencias Todo el departamento de Cochabamba Nos reportan que tenemos 15 puntos de bloqueo en el trópito de Cochabamba Creo que es importante Y pedimos e invitamos al diálogo al ministro de Obras Públicas Para coadyuvar la solución del tema que están pidiendo los transportistas del lado del oriente Creo que es importante entablar este tipo de negociaciones O diálogo mejor dicho con el ministro y las partes Porque nosotros nos vemos afectados como empresariado Y creo que es importante dar una solución a la brevedad posible Pero ya una solución definitiva Porque creemos que es importante la transitabilidad en el departamento de Cochabamba Porque lamentablemente cada vez que hay un bloqueo Los que más sufrimos somos el departamento de Cochabamba Y creo que es hora de poder solucionar este tema Porque si no, no vamos a poder levantar Cochabamba Ahora voy a pasar a dar la palabra A nuestro vicepresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas Y presidente de la Cámara de Constructivos Al señor, al ingeniero Raúl Solárez Por favor, don Gracias, muy buenos días señores de la prensa Como Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba Se ha emitido un siguiente comunicado Comunicado Al iniciar el tercer día de interrupción de la libre circulación En la carretera al occidente del país La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba Rechaza este tipo de acciones Que perjudican a la actividad económica del departamento Que se encuentra en una economía En una economía del departamento Que se encuentra en una etapa de recuperación económica Y atentan contra la estabilidad del aparato productivo Y de servicios que genera empleos dignos para la aprobación de Cochabamba Si bien consideramos que los padres de familia Tienen el derecho a realizar demandas que velan Por el bienestar de sus familias Se deben agotar todas las instancias de diálogo Para evitar perjuicios Instamos a las organizaciones en conflicto A acudir a la mesa del diálogo Para buscar una solución al conflicto Los invitamos a que unidos levantemos Cochabamba Ese es el comunicado de la Federación Muchas gracias Le cedemos la palabra al vicepresidente de la Cámara de Transporte Gracias, gracias vicepresidente Gracias presidente, buen día A ver, como Cámara de Transporte y Federación Hemos acudido al CEDES de Cochabamba Porque desde el primero de abril Hay un requisito esencial para cruzar la frontera con Chile Que es la presentación del PCR Y esa presentación tiene 72 horas de duración Con mucho esfuerzo hemos hecho los acuerdos con el CEDES Quienes han accedido a tomarnos las muestras gratis Pero tenemos 72 horas para cruzar Y los bloqueos obviamente van a perjudicar eso ¿Cómo? Un chofer hace dos días se ha tomado la muestra PCR Está parado ahorita en la ruta al occidente Y ya están pasando las 72 horas Cuando llegue a frontera ese chofer y ese camión Va a tener que regresar a una población A volverse a tomar la muestra Que es un perjuicio enorme Si como empresarios y como gobierno Queremos una reactivación económica Todos tenemos que trabajar de la mano y en conjunto Para lograr eso Y por eso pedimos y exhortamos Como han antecedido A que todas las partes en conflicto Se sienten en una mesa de diálogo A solucionar este problema Y pedimos nuevamente Como decía nuestro presidente Al ministro de Obras Públicas A que pueda atender de una vez De forma sincera Nuestros requerimientos Nuestra solicitud de diálogo Porque la carretera Santa Cruz-Cochabamba Que es la red vía fundamental Está un desastre Tardamos aproximadamente 36 horas en recorrer esa carretera Por el mal estado en el que se encuentra Sabemos que el pedido Del transporte liviano del Chaparé Tiene su fundamento Porque realmente el estado de la carretera Está destrozando nuestras unidades Por eso pedimos nuevamente Al ABC Al Ministerio de Obras Públicas Que nos sentemos en una mesa A encontrar una solución factible Y a la brevedad posible Gracias De esta manera la conferencia de prensa Por parte de los empresarios privados De Cochabamba Es referente al tema de los bloqueos Al occidente y al oriente Hay preocupación por el tema De la reactivación productiva Y también por los bloqueos Anunciados y ahora plasmados Con esto retornamos a Caminza Y también por el tema de los bloqueos